Ha llegado su segmento favorito Lo que se ve de lejos Lo que se ve de cerca Yo veo Yo veo un vehículo blanco Precioso, yo quiero ser caro ¿Esto no lo fue de telemicro? No, no, no Pareciera, ¿verdad? Esto es simple, yo veo a Jim Quesada La reina del photoshop A esa imagen no tiene nada malo que criticar Un carro perfecto, una mujer con unas piernas bien torneadas Mira ahí, mira Ok, yo he compartido algunas oportunidades con Jim Quesada pero no es ella Todo muy bien, pero Lo que se ve de cerca Eso, mira Aferrado Eso es la palabra Aferrado ¿A qué se parece? Parece la patica de un cangrejo Sí El cangrejo es así Es un barranco Tiene un método de seguridad Agárralo Lo que se ve de lejos Yo veo una mujer disfrutando de su traguito, de su mimosa Yo veo una mujer como un lujo, como jamaiquino Es por ahí la cosa La veo bien con sus trens y bien como falescautenta Y su lente de temporada Y su lente de temporada Con los colores ni un de temporada Todo muy bien, pero Lo que se ve de cerca Es una cachucha, señores Ay, es una... Ah Señores, ya vamos a ver ¿Es cachucha o es caspa, Yelida? No ¿Tú quieres la reina de la cachucha? Es caspa O capa O capita No capita No capita Y miren, ustedes son los culpables ¿Qué? Yo estoy cansada y muy harta de que la gente está diciendo Que la reina de la cachucha y es por ustedes Aquí en este medio todas las mujeres son cachuchas Todita Todita Mira Esto es un frontal Espónchamelo ahí Eso es un frontal Y aquí estas mujeres no salen sin eso Entonces vienen donde es mí Donde la mamá Pues acabarme Ahora se la saben poner No, pero Yelida ¿Por qué no han montado un centro con Kray? Les asustan Yo, yo, tú hace tiempo Lo que se ve de lejos Yo veo allí a la perversa Ella está en Colombia Llevándoselo a Colombia Pone aquí para los mensajes de abajo Hay que darle apoyo a esa muchacha Que aquí nunca le hemos acabado Nunca, jamás A la perversa Me subestimaron Y vas a tener que mamá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Con Jake Kiles, mamá Yo veo a la ex de Hermeloso Esta no la he hecho Ah, no, ya volvieron Ellos siguen conmigo Volvieron Entonces está en Colombia En Colombia Todo muy bien Pero Lo que se ve de cerca Diablo Su baby hair Estas son las entradas Del concierto de Millie Sí, ya era gratis Tienen gratis las entradas Ay, Dios mío Solo baby hair Sí, pero tú dices Ella no tiene frontal No, se nota que no tiene No, no tiene frontal Tamara tiene más pelo que ella Eso es mucho decir Eso es mucho decir Es como un look Michael Jackson Ya lo sabes Es un diseño Calvo Jackson se llama Es de su diseño allí Con su baby hair Lo que se ve de lejos ¿Quién es ella? Ay Yo voy a Celina Estoribio Ese es el Ay, no Si me dicen lo que se ve Le vuelo Es que se ve igualito Ok Yo veo una mujer vestida de negro Tomándose la foto con un espejo Yo veo un celular 11 Yo veo un cabón marrón atrás Yo veo una mujer de negro Yo veo un piso de parquet Todo muy bien Pero lo que se ve de cerca Esa nalguita está tan como deprimida No, esa nalguita está tan rara Está como triste, ¿verdad? Va como un nivel Que no sé si para arriba o para abajo Que va No Ella tiene las fajitas De las que venden No, no es una caja Es un chichón Ajá Ella tiene unas fajitas Que venden en el supermercado La 27 Pero hay que recomendarle La creñuja Que ella vende Pero eso es para levantar la cola Ahí no hay cola, mi hijo Es como un chiste grasita No se puede hacer nada Pero, ah, sí, claro Que le saquen de la barriga Y se la pongan Eso es una perivergüenza Un culito deprimido Como triste Como triste Como a congojado Pero te digo una cosa Por lo menos fue perra Y no le puso photoshop Ni se la puso tal cual Como es su realidad Y cuidado si tiene photoshop Ahora, yo te voy a decir una cosa Como que eres malo Porque hay una narga exagerada Por ahí Es verdad Se la pone como la insuperable La destruimos Lo que se ve de lejos Si me dicen lo que se ve Les vuelo, ok Diga, porque eso se ve ahí La publicidad del romo Yo veo a DJ Sammy El ex marido de Jen Quesada La reina del photoshop Ah, yo veo también allí A secreto El famoso biberón Biberón Yo veo una computadora Donde están escuchando A Raulín Rodríguez Ay, sí, mira a Raulín Con el peinado salí Ya, mira Yo veo Que ahí hay romo Por pila Y se ha bebido Extra viejo Y atrae la botella vacía Todo muy bien Pero Lo que se ve de cerca Mala rota abierta ¿Qué hace? El super nuevo abierto Como una yuca ¿Quién es el tigre Que está hablando En el teléfono? Es verdad El tigre en el teléfono Y se bajó la botella Y se bajó la botella Y atrae la mujer Sí, esa tiene las patas pintadas ¿Atraer a una mujer? Mira Cosas como raras Más líneas Señores No, es una funda transparente Mi hijo Señores, yo no invitaría A ver al super nuevo Porque se acabó la botella Mira No, él lleva su botella Más respeto Ahora, mira El abusador ahí es secreto ¿Y cómo le da a Bucana con Brugal? Valga la cuña No, porque cada quien bebe lo que le gusta Ponme la funda anterior Por favor Valga la cuña Eso es rumbo Maru está matando Cada quien bebe lo que le gusta Ah, sí, es verdad Que ya está No, pero la mezcla La mezcla No, cada quien bebe lo que le gusta No, ya va, mira DJ Sammy está bebiendo Brugal Y el otro el Bucana Mi amor Allá hay un masco Y secreto no beben Entonces, ¿quién que invito? ¿Quién pagó? ¿De quién es la casa? No, lo que pasa Es que esos tigres Saben los códigos Te invito para mi casa ¿Tú ya le hago un soporte a esos vacaos? Mira, ustedes ya saben ¿Quién es el rastrero? ¿Quién está en olla y quién es el arco? ¿Quién está en olla? Ustedes aquí son papeleros Ustedes no saben Cuando se acaba el Bucana Ustedes buscan otra cosa que aparezca Y se bebe lo que aparece Es verdad Hasta vinagre con alcohol Como el Supernobo se acabó el Bucana DJ Sammy tuvo que coger el pote Brugal Seguro se lo compró yo en Quesada Lo que se ve de lejos Ay, no Yo veo a la que está dando la para En Colombia Yo veo la del momento La perversa Está muy bonita ahí hoy Ella es la que estuvo presa Sí La que estuvo preñada Ella ha estado todo Tu pregunta Estuvo, sí Tu madre siente Tóxica en un King Tóxica Exacto Estoy enamorada de un chukin Estoy enamorada de un chukin Esta foto no puede tener defecto Mira, está bonita Y un maquillaje que dice Aparta Sí, está bonita Todo muy bien Pero Lo que se ve de cerca Diablo, cuánto rampa no es esa rodilla Ay, hija La ponía mucho de castigo Ay, mía La mamá la hincaba mucho Por freca Por no coger Por no dame las materias Bien pasadas Pare, te voy a decir una cosa La rodilla es muy difícil De aclarar No es por nada Que yo lo digo Cuidado Yelida Enrique O sea, la pobre Duró una semana presa Y ni siquiera una colchoneta Le llevaron Me lajó bien Que está la rodilla Y ya pagaron A 120 mil Por eso está afuera 30 mil por cabeza Fueron al final Eran cuatro Están en Colombia O sea, que no tienen pedimento Exacto Vamos a una pausa Habremos en breve En lo que recuperamos Nuestras voces ¿Y qué hace? Colombiano Contando ¿Y qué hace?